El turismo clásico juvenil Caja torácica, cualquier lado No, muy bien, mantenga la posa, correcto Ahora, parte posterior, mostrada a los jueces, doble bíceps Piernas juntas, amplitud dorsal Mirando a los jueces asominales y piernas No, por favor, no de la música Son poses de comparativas Muy bien, una pierna hacia adelante, competidor Correcto, descanse Le damos su diploma por su participación Y letra al absoluto junto a los otros clásicos Gracias 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 Gracias